La Copa América lo confirmó Y se compró la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la gente ya empezó El fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los corazones Los equipos defendiendo su bandera Y los campeones son los vientos La cruz está de aventura, la cruz está divina Pelú su cultura, Chile con Argentina Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría Y a mi gente de Paraguay le damos la bienvenida Bolivia viene llegando, me acercaste el camino A la selección colombiana, vino tinto